Hola a todos, en este vídeo estudiaremos la phagocytosis como modo de acción de la respuesta inmunitaria inespecífica. ¡Comenzamos! Si los microorganismos patógenos o cualquier otra sustancia extraña superan las barreras defensivas primarias externas y llegan al interior, comienzan a actuar los componentes internos, células y moléculas de dos maneras. Se activan leucocitos, entre ellos unos grupos celulares que darán lugar a la phagocytosis de los elementos extraños y se pondrá en marcha la reacción inflamatoria en la zona para facilitar la llegada de nuevos leucocitos a la zona de infección. Las células implicadas son un conjunto de glóbulos blancos conocidos como phagocytos. Son algunos de los encargados de velar por la protección de nuestro organismo y lo hacen, como sabemos, de una forma inespecífica, actuando de la misma manera ante cualquier agente desconocido. Existen dos tipos de leucocitos phagocytos, los que pertenecen al grupo de los polimáfon nucleares o granulocitos como los neutrófilos y los que pertenecen al grupo de los mononucleares como los monocytos. Los más abundantes son los neutrófilos. Los monocytos llegan al lugar donde se ha producido la infección atraídos por mediadores químicos de la inflamación como las interleucinas. Llegan por diapédesis, es decir, se abren paso a través de las paredes de los capilares sanguídeos entre dos células endoteliales sin que se produzca un daño endotelial, hasta llegar a los tejidos y phagocytan a los microorganismos que allí se encuentran. Los monocytos, tras pasar varios días en sangre, se desplazan también por diapédesis a diferentes tejidos, convirtiéndose allí en macrófagos tisulares. Por ejemplo, en el hígado, dando a las células de Kuffer. En pulmones, son los alveolares. Estiocytos, en el conjuntivo. En el sistema nervioso central, como células de la microglía. En hueso, como precursores de osteoclastos, etc. En estos tejidos, permanecen en la espera, vigilando y esperando la señal de mediadores químicos o reconocimiento de antígenos para actuar. Los macrófagos son células más grandes y con mayor capacidad phagocítica que los neutrófilos. Existen otras células no menos importantes, pero menos numerosas, y que no son phagocíticas profesionales. Son las células dendríticas, denominadas así por su forma del citoplasma con prolongaciones. Tienen también actividad phagocítica, reconociendo antígenos que hay por la zona y presentándolos a los linfocitos. Se encuentran en diversos tejidos como la piel, hígado, riñón, corazón, y también en la mucosa de la cavidad oral, tracto intestinal y tracto respiratorio. La phagocitosis es fundamental, no solo por la destrucción de la gente extraño, sino porque los phagocitos se encargan también de presentar los antígenos y activar a los linfocitos B y T de la respuesta inmune adaptativa, así como de producir mediadores de quimiotaxis. También es indispensable porque está involucrada en la eliminación de células tumorales, células infectadas, y en el reciclaje de células del cuerpo que pasan por eventos apoptóticos, es decir, de muerte celular, de manera que sus componentes puedan ser reutilizados o dirigidos a la formación de nuevas células u orgánulos intracelulares. Ayudan a la regeneración de tejidos por eliminar células dañadas o muertas, favoreciendo así la cicatrización. Veamos con más detalle el mecanismo. Las células con capacidad phagocítica usando pseudópodos pueden englobar grandes partículas del exterior, como microorganismos, que hayan podido entrar en los diferentes tejidos. En primer lugar, existe una reacción de reconocimiento de la partícula phagocitar. Esto se realiza a través de receptores de membranes específicos. Y son capaces de fijar bacterias, bien sea de forma directa porque se han reconocido patrones específicos en su superficie, o bien porque estén opsonizadas, que recordemos que es el proceso por el que la partícula a destruir se rodea de anticuerpos o de proteínas del complemento para que sean reconocidos por los favocitos. En la segunda fase, se produce una invaginación de la membrana plasmática del phagocito y unas prolongaciones que rodean al microorganismo a modo de pseudópodos, introduciendo a este en el citoplasma y dando una vesícula intracelular llamado phagosoma. En la fase de digestión, a este phagosoma se le une un lisosoma primario dando lugar a un phagolisosoma. El lisosoma, que contenía enzimas hidrolíticas y proteolíticas, digiere a la partícula. También actúan otros mecanismos como la acidificación o procesos dependientes del oxígeno, como la activación de los sistemas NDAPH oxidasas del phagocito. La NDAPH oxidasa activa el estallido respiratorio de los phagocitos, generando el radical superóxido como producto primario, que es un oxidante débil. Pero en reacciones posteriores, este radical da origen a oxidantes más potentes como radicales hidroxilo, peróxido de hidrógeno y actúan otras enzimas que producen óxido nítrico o ácido hipocloroso. Todos estos compuestos son bactericidas. El material resultante queda en una vesícula con desechos, que puede ser eliminado definitivamente por exocitosis. Los phagocitos, después del proceso de extrusión, tienen la capacidad de presentar antígenos en su superficie, para que sean reconocidos por linfocitos, y se active la respuesta inmunitaria específica o adaptativa. Además, liberarán más mediadores químicos de la inflamación. En el próximo vídeo, seguiremos estudiando los modos de acción del sistema inmunitario innato, en concreto, la respuesta inflamatoria. No te lo pierdas. Los podrás consultar en nuestra página web de Aprende en Casa de la Región de Murcia o en nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos pronto! Aprende en Casa de la Región de Murcia